Hola, hola a todos, soy Chevitarnos y bienvenidos de nuevo a la Primera Series 4 con Inglaterra y The Night Kingdom o Gran Bretaña y bueno, en las vísperas, lo oís, lo oís, son las manos frotándose callosas de usar armas de combate, no vayáis a pensar mal, ya os he visto ahí malpensaos, malpensaos que seáis Tú, tú, sí, tú, tú, el que estás viendo esto, tú, eres un malpensado y un pactista de mierda además y bueno, si recordáis en el capítulo anterior estalló la gran guerra, bueno, no, ha estallado, sí, pero aún no hemos empezado a pegarnos la guerra porque yo, de hecho, estaba en guerra con Malvinas tranquilamente, sin molestar a nadie, yo ahí con mi colonización normal y tal, tomar la capital Viena, guerra imperialista francesa-austríaca Estamos, estamos hablando de una guerra europea, iba a decir mundial, ¿no? Bueno, hombre, sí, no, es bastante mundial, cuidado, eh, excepto en la India, bueno, técnicamente también ocupa Asia, porque si la India, India es Asia, yo estoy en la Asia Por lo tanto, yo creo que esto sería una guerra mundial, porque está en todos los continentes, ¿no? Más o menos, sería así, sí Y es curioso que hoy es 19 de mayo, tanto en la vida real como aquí, es curiosamente mi cumpleaños, gracias, gracias, ¿no? Felicidades, recordad, hoy, si todo va bien y no cae un meteorito para acabar con los dinosaurios ni nada por el estilo Ahí directo a las seis, seis y media, pasos por Twitter y lo sabréis, para presentar la nueva, bueno, para presentar el Europa Universales con invasiones a Jonas, yo aquí ya os lo digo Y ahora vamos a bajar a uno, porque esta guerra va a ser bastante intensa, va a ser the mother of the old wars, eh, veis aquí un nivel, eh, chavales, que esto, esto no es el canal de, esto no es el canal de tracks, ni de arce, eh, bueno, iba a decir de tracks Esto no es el canal de arce aquí, de, no, no, esto es seriedad, aquí, serious business, nens, aquí, aquí va a haber fregado del bueno Eh, iría de puta madre poner un líder aquí, perdonad si voy pausando todo el rato, eh, en serio No es mi culpa, no tengo retraso ni nada por el estilo, simplemente porque va a haber guerra Va a haber guerra y va a haber guerra de la buena, el army of the world, vamos a ponerlo aquí Mientras que el otro general, que también están un poco en meñe, meñe, recordad que aquí también había un ejército Eh, aquí le digo, aquí está el ejército castellano que se dirige, si no me equivoco, a Aragón Si todo va bien, y lo que deberíamos hacer es movilizar a las fuerzas ¿Dónde he puesto el otro general? ¿De dónde era? Espérate, perdonad, esto va a ir, esto va a ser muy despacio, muy slow Doy por hecho que el ejército se dirige hacia aquí Porque como me limpio esto vamos a apañados Ah no, se dirige hacia el sur Vamos a poner tropas aquí Vale, vamos a darle mientras Eh, pausa un momento, otra vez Vamos a poner el segundo ejército aquí preparado Tenemos flota, por lo tanto no tenemos que preocuparnos por estos payasos portugueses Sin ofender Pero simplemente porque vamos a darle escaña Vamos a enviar parte de la flota aquí Y en cuanto hayamos limpiado un poco la zona Mandaremos el resto de la flota al continente Vamos a prepararnos para la gran guerra Vamos a... Vale, he perdido nada, ¿no? De hecho Sí, creo que sí Aceptamos Vale Tenemos por aquí parte de la flota De hecho hemos ganado este enfrentamiento Voy a movilizar Más parte de la flota De hecho, si no me equivoco Ya nos la está liando, ¿eh? Necesito un... Otro general marino Dame otro William Smith Macho, no tienes un nombre más genérico porque no te entrenas Vale, tenemos 6 de 5 Debería echar alguno, ¿eh? Vale, no pasa nada Por un punto ya ves tú Eh... 10 barcos pesados Estoy... Sí, sí, no me voy a... No lo voy a negar Estoy bastante excitado en esta ocasión Vamos a enviar esta flota aquí Para apoyar el ataque principal Mientras que envío la flota de transporte Va, se han juntado las dos flotas Tendríamos las de ganar Lo supero en... ¿Dónde me han ganado? Vale, me han atacado aquí Me han acabado con los dos regimientos Vamos a hundirle la flota a Holanda Si todo va bien Al principio tendría que ser así Vamos a mandar esto aquí Vale, creo que he perdido algo He perdido un barco pesado Están bastante debilitados Voy a enviar refuerzos No nos las vamos... No nos lo vamos a jugar Y... Vale, están en combate Si no me equivoco Mira, es que hay la flota de Francia La flota de Portugal también Habría que ir con mucho cuidado Aquí también les hemos pillado Les vamos a dar mandanga de la buena Claro, es que aquí Y la flota principal es esta aquí Que la vamos a movilizar por aquí A ver, ¿podemos firmar paz ya, por favor? Me das las... ¡Joder, tío! ¡Que son las malvinas! No me toques las narices Estoy en algo más importante Que unas malditas isluchas En medio del índico Estamos aquí, Serious Business Vale, aquí nos estamos enfrentando Al orgullo de la flota Vale, de la flota Espérate que... Ah, vale, aquí hay tres flotas Vale Vamos a empezar ya a bloquear Con esta de aquí La fragata pesada La vamos a movilizar por aquí Y más barcos pesados Vamos a... De momento vamos a bloquear De hecho ya hemos bloqueado A... A Holanda Así que sin problemas Deberíamos limpiar Con la flota pequeña Vale, está atacando Esto nos está atacando Con cruceros ligeros Portugal también está atacando Con cruceros ligeros La ventaja es que tenemos un... Ah, no, estos son... No, estos son barcos pesados Barcos ligeros ¿Por qué coño hay un... El oficial con barcos ligeros aquí? Vale, Will Smith De hecho vamos a mandar Este por aquí Vamos a trasladar tropas Hostia, ya me ha atacado tío Es que no me he dado ni cuenta Madre mía Pero tío, estoy defendiendo ¿Cómo me puedes estar reventando Tan fuerte? Disciplina igual Tengo más moral ¿Cuánto ha perdido él? Es que lo que me toca la moral Es que él ha perdido Solo 5.000 soldados Y he perdido el doble El problema es que Claro, tiene 13.000 cañones Que ahora eso no me ha dado bastante aquí Vale, no pasa nada Vamos a transportar tropas Vamos a dividir esto por la mitad Vamos a transportar aquí ¿Dónde está la flota? Joder, es que es de 10, claro ¡Ah, Dios! Vale, pues parte esto por la mitad Iremos trasladando tropas Vale, dejaré Vale, cogeremos esta Y la dedicaremos a A patrullar por aquí Tenemos por aquí Una flota Vale, pero es una flota ligera No me molesta No sé si va a volver Va a venir Se van a quedar Vamos a la espera Vamos a ir transportando tropas Me faltarían más Más transportes Curiosamente Castilla se ha quedado aquí Parada No sé qué hacer Sí, atacar Enviar De hecho Esto tenemos buen rollo Con ellos, ¿verdad? Con Bamaris Podemos pedirles acceso Solicitar acceso militar Aceptamos Con estos A ver si he pedido acceso Ah, bueno, es que aún no me lo han dado Espérate Vale Bueno, podemos atacar por aquí Vale, estos 20.000 hombres El problema es que debería atacar Al otro 24 Pero ¿a dónde se embarco? Para que no me ataquen O para que me dé tiempo a reaccionar Buah Aquí Vale, ¿qué? No, no, no quiero que me entregues nada Quiero que me des Las malvinas Y punto Vale, vamos a ir Enviando tropas ¿En serio os vais a meter? Hombre, cuidado Ahí flota, ¿eh? Ah, no Pero me está atacando con parte de la flota No me está atacando con toda entera Estos no hay la opción de patrullar Proteger ¿Dónde está? Fletar Interceptar Flotas enemigas En Espérate ¿Dónde está? ¿Espacífico? ¿No? Atlántico Norte ¿No? Vale Aquí ahora sí que se ha juntado más flota Vamos a enviar esta de refuerzo Esta se va a quedar en tierra de momento Habrá que ir con cuidado ¿Se tiran? Se tiran, se tiran Vamos a enviar refuerzos Ah, no te tiras entonces, ¿eh? En serio te vas a tirar Que eres imbécil Vale A ver si podemos trasladar parte de las fuerzas Bueno, de momento Procedemos a hundir la armada Aunque hemos sido bastante castigados ya con Con parte de nuestra flota Entabló alianza con los países bajos Venga, venga Venga, venga Ahí, ahí Madre mía ¿Qué haces? ¿Qué haces? Austria ¿Qué haces? Dios, yo no puedo enviarte tropas ahora mismo Me han De hecho me han anulado el ejército Hasta que no puedo enviar más tropas Madre mía Tiene mucha flota, ¿eh? También Los nobles reclaman en los antiguos fueros No me ¿Me vas a hacer esta ahora? Espera, antes que nada Eh Da igual Vale, perfecto Vale Es que ahora no Justo no puedo enviar Vamos a enviar Ven aquí Déjate de hostias Ven a cazar Tropas ¿Esto qué es? Flota de transporte No, flota comercial 6 con 1 27 35 Bueno, esto Esto de momento va bien Aunque me está empezando a superar ya con barcos pesados El problema es que mi otra flota está en el quinto pino Está siendo la batalla, ¿eh? La batalla Yo tengo comandante A pesar de que mis tiras de edad son una mierda Vale, aquí les hemos hundido ¿Dónde? Ah, vale Están atacando aquí más No sé cuántos les estoy hundiendo Pero madre mía Ah, es verdad Estos están aquí Vamos a atacar esto No, vamos a atacar aquí Eh, a ver Aquí tenemos que hacer algo al respecto O sea, o ataco Es que o traslado a la flota y ataco O no ataco O tengo que hacer algo al respecto Me he vuelto a atacar con los portugueses Tío, qué asco En serio, ¿eh? Les estoy pidiendo una manía bastante intensa Eh, la flota La batalla de costa de Holanda terminó He perdido 15 barcos pesados Y ellos han perdido 35 y 35 Y 8 de transporte Y capturados 6 Que son los de transporte, supongo Bueno, la verdad es que la batalla ha sido bastante intensa A cambio voy a perder el ejército No Es que me va a estar acosándolo todo el rato ahora Ahora me va a estar acosando todo el rato Buah, tío Pero cuánto Cuánto ejército tienen Oye, déjame Déjame perseguir, desgraciado Bueno, ya Ya le he perdido este 80k de soldados Mira, aquí ya está Eliminados La flota de la De aquí han sido eliminados A ver Hay que juntar flotas Esta fuera Estas dos las vamos a combinar Vamos a bloquear aquí Eh, al menos supongo que las colonias deben estar pegando Vale, vale Al menos tremenda paliza le están metiendo a las colonias Esto sí que me era de esperar He perdido, pues, 26.000 hombres, eh Uy, ¿y esto? Ah, barcos de trama Estupendo Pues vamos a enviarlos aquí Ni me acordaba que estaba haciendo Haciendo tropas Vale Los de aquí de transporte los voy a quitar Y los voy a enviar Cuando acabe el combate William Smith, el almirante Lord William A partir de ahora Vale Hemos capturado dos barcos más A ver, vamos a crear una nueva unidad Los de transporte Que traerlos aquí Que me servirán muy bien Claro, yo es que ahora no puedo trasladar tropas al Al continente Debería reclutar más fuerzas Es que he perdido un ejército entero Y me falta flota No he dicho que la grande fuera Está aquí Esta es la de transporte Esta sí Vale Pues no sé No sé qué hacer Si trasladar más tropas No trasladarlas Estos sí que los voy a juntar aquí Porque claro Mal asunto Ahora mismo Yo con esto bloqueo Las fuerzas Las fuerzas Holandesas Pero claro Al menos lo bueno es que aquí Sí que se están Reconstruyendo Los barcos Aquí no Porque no estoy No tengo acceso a un puerto Pues no sé Si trasladar más tropas Persia Me pide acceso Contra quien estés en guerra Bueno Eres rival de Bengal Así que me Me puede venir bien Al menos tener buen rollo contigo Claro es que 50k Como no derrotan a los franceses Lo llevamos claro Tengo que No Tengo que transportar las tropas Que como lo haré Pues ni idea El general se ha salvado Ojo Voy a reclutar más hombres Vamos a tirar de De mercenarios Esperemos que esta Esta guerra No dure 100 años 10 cañones ¿Qué ha pasado? Putos Los de Bengala Hostia Han atacado El ejército De 20.000 hombres Cuidado Que se dice rápido Mierda No puedo avanzar por aquí Pero tío Puedo avanzar por aquí ¿No? Ah O sea Es que no te da la gana Pasar Pero puedes Avanzar puedes Vamos a juntar las tropas Porque nos van a dar Los de Bengala Que se está esperando A reclutar un gran ejército Que cabrones Pues a ver Vamos a intentar Acabar con lo de Bengala Y entonces Ya si eso Nos reagrupamos Y entonces Ya nos concentramos En la guerra De De occidente Ya claro Ahora Castilla Va a ocupar Todo lo que quiera Y más Vamos a enviar Más tropas El bloqueo De De Holanda Debe ser bueno ¿No? Tiene un 100% De bloqueo O sea El hastío Le tiene que estar creciendo Pues no tiene hastío Está en uno Bueno En uno con algo Colombia sí Ah Que vuelve a salir la flota Veo que no ha aprendido La elección Creo que voy a enviar La La flota De De No De mercante No La otra Vamos a enviarla De apoyo No me gustan Estos aquí Pero bueno Es una flota De transporte Así que tampoco No Vale Tenemos fuerzas Aquí Vamos a pasar Más tropas Vamos a reclutar Caballería Caballería Y 8 Vale Aquí Les vamos a hundir Toda la flota ¿Cómo va la guerra En las colonias? Pues Iba bien Hasta que de repente ¿Dónde Narices ¿Dónde Narices van? Por cierto Y Terranova Tío Y esto es porque No están Pues si no estás Comerciando Voy a atacar Aquí Vamos de calle ¿No? Digo yo Ah Ahora me habéis atacado Y habéis perdido ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué se siente? Que te peguen una paliza Tronco ¿Dónde está El otro general? Este mejor ¿No? Bueno Ahora sí que ha sido Rechazado Pero no quiero Atacar Al menos No ahora Vamos a seguir Atacando Vamos a seguir Atacando Por aquí Hostia Es que son Cien mil Franceses Los cien mil Hijos de San Pues esos Los que asfixien Tú Vale Aquí He vuelto a capturar Una flota Eso está bien El problema Es que la flota Aquí Está muy dañada He perdido Muchísimos Barcos pesados ¿Qué se está creando Aquí? Ah Infantería Vale Tengo que reparar La flota Vamos a enviarlos A Norfolk O no Mejor a A KD Ya habrá tiempo Para Para hacerlo rendir Por aquí ¿Qué pretendéis? Payasos Vamos a tirar De talonario Vamos a sacar Nuevos barcos De los astilleros De Irlanda Debo construir Ahora cuando ganemos La guerra comercial Vale Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Uf Dieciséis Sería en el doble Bueno Vamos a meterlo Tenemos pasta No sé si luego Los podré mantener Pero al menos Pasta tendremos Vale La flota está Por aquí Surcando los mares Vale Aquí Este no me lo esperaba Vamos a intentar apoyar Que tiene Tiene Barcos pesados A ver si podemos ayudarle Con la flota Al menos Lo bueno Los franceses Es que su marina Es un poco Me Vale Ahora sí Vale Ahora sí que están Empezando a perder Tropas Con la Llegada de un almirante Además tiene una moral De mierda Típico de los franceses En materia naval No vamos a engañarnos Porque en materia De combate Nos revientan De forma bastante Amplia Y vamos a ver Por aquí Como vamos ya 23 minutos No veas Esta es la madre De todas las guerras La que acabará Con todas las guerras Porque O nos dejará En la ruina O nos alzará Joder Otra vez Tío Que pesado eres En serio Madre mía Pégate un tiro Suicídate Déjame tranquilo Ya Madre mía Es que no No puedo ir ¿Cuánto? El 6 de septiembre Y él llega El 3 Pues nos aguantaremos Como podamos Y voy a enviar refuerzos Madre mía Mil y pico Pero tío Pero 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 que les das Hola tío Pero tiene un montón De moral Tiene un montón De moral Es que Lo de los refuerzos Va a ser un poco Useless Pero bueno No 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 vale la pena Quedaos aquí Madre mía Al menos que no me destroce El ejército Por favor Pero tío Como me puede hacer Tantas bajas Tantas bajas Hostia Nuestro ejército De tierra Da pena En serio Da mucha pena Os podéis largar ya Por favor Es que nos están pegando Una paliza muy intensa Vamos a enviar Ayuda Aquí No 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 creo que haga falta No Hemos perdido parte De la red de escuadrón Vale Mantenemos el diplomático Un momento Vale Madre mía tío Es que me ha reventado Muy fuerte Por tierra Nos están derrotando Bueno Bueno No sé si Austira tiene mucha tropa Aquí como va La reparación Otro Otro transporte Bueno Vamos a enviar aquí Vamos a ir enviando Tropas De refuerzo Al continente Hay que Hay que hundir Esa flota De Portugal Y vamos a sacar Más hombres Bueno Más hombres Yo diría que Más mercenarios Vale 10k Vamos a ir Mandándolos así De poco en poco Vale Aquí Aceptamos Hemos ido A ayudarles Vamos a volver Tenemos desgaste Vamos a enviar Las tropas Y vamos a enviar Refuerzos El ejército Está descompuesto No sé Ya ni cómo Ni cómo Está formado Así que De un poco igual 15k 18k No está mal Ahora enviamos Más refuerzos A ver si se reparan pronto Estos ya están casi todos reparados Así que Vamos a Hacer Que den la vuelta A ver si podemos hundir Algún Algún barco por delante 94% De bloqueo Me gustaría bloquear más No sé A ver si al menos Podemos echar a Holanda De la guerra Joder Que vuelven Que vuelven Que quieren más Madre mía Es que es imposible Estos hombres Son inaguantables A ver si Consolidando regimientos Podemos ganar Un poco de moral William Henry Monroe Por Dios Resistid Los refuerzos Es que además Tenemos poca moral Tío Ellos están Muy chetados Lo único Que me consuela Es que vais a caer En la ruina Mira tío Ves que me mata Me dobla El combate En combate Me dobla Y tío Y este general Ah bueno Espera Espera Cuidado Ahora sí Ahora sí Que está empezando A hacerle algo de daño Venga que vayan pasando Los refuerzos A ver si al menos Llenan un poco Ah vale Aquí he hundido tropas Venga chicos Un poco de velocidad No 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 Voy a perder Pero uh Cuidado eh Cuidado que aquí Cuidado que aquí Les hemos dado Es que es la artillería Es la artillería Es disparar 30.000 cañones Macho Madre mía Ahora sí Ahora volvemos a tener más Más potencia ellos Van a llegar los refuerzos En algún momento O que ¿Cuánto tardáis En desembarcar En serio Tres años Tres siglos Ah coño Llegad ya Es que no vamos a poder Da igual La guerra civil De algún payaso Venga va Va Resistid Hijos de Inglaterra Que esto no sea Dunkerque Han llegado los refuerzos Han llegado los refuerzos Lo que no sé si Otorgarán Potencia Madre mía Esto es una locura Vaya batalla Aquí es donde se decide todo Vamos a enviar este Estos mil hombres Serán la diferencia Entre la vida Bueno que como va Pero quien ganará Tío En serio Buah tío Pero cuantas bajas Madre mía La batalla De armor Armoa ¿No? Armoa Armoa Anton Van Hasenfeld Contra He perdido Tío En serio En serio He perdido Pero apenas ha perdido Cañones Además el desgraciado Tío Que fuerte A ver Trece Diecis Veinte Y yo Diez Quince Diecisiete Ha perdido El más tropas O sea Esto nos puede ser Es que Tiene un montón De disparo Y de choque Ese general Es la polla Pero En cuanto War Exhaustion El suyo Es mucho más Yo he perdido Un poco de prestigio Lo que hay Pero madre mía Tío Vaya 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 guerra Vaya Bueno no Perdón Vaya guerra No Vaya batalla Vamos a juntar Lo que queda De nuestro maltrecho Ejército Ahora no me interesa No 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 Tío No me ataques ahora Desgraciado No me ataques ahora Pero lo que no entiendo Es por qué Yo estoy en la mierda De moral Y él está a tope Pero si Si hemos sido derrotados Los dos Más o menos Es que me va a destruir El ejército Mira Francia Francia está acampando Su voluntad Por Aragón Y Austria No sé qué coño Está haciendo Pero aquí Nos van a volver A machacar Por cierto Que aquí no tengo Penalizador ¿Por qué no hay penalizador Para el enemigo? Y aquí sí No lo entiendo Oye tío En serio ¿Qué estáis haciendo Las colonias? ¿Estáis haciendo Algo útil? Dime que no he perdido El ejército Joder tío Madre mía Qué tensión Vale Me vas a dar Más morteros 5 Y me vas a dar Infantería Gretchen Tío Que luego ya los licenciaré Total Eso ya me va bien Excelente Vale Y dame Dame caballería También Podemos seguir perdiendo De esta forma No vengáis Por favor Dejadme tranquilo Ya Madre mía Tú Uf Mira tío Uf De con Francia Madre mía Francia Pero tío Aragón Haz algo Tío Tienes 27.000 hombres Aquí Haz algo Ya sé que Pero si le hundió Parte de la flota También No sé Qué pretendes Voy a Combinar ejércitos A ver si así Venga y envía refuerzos De nuevo A ver tío Que eres muy pesado Tronco Eres muy pesado Holandés Holandés Tío eres muy pesado Oye por cierto La flota Como va Va a tardar su tiempo Evidentemente Es una flota pesada Ah 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 Guerra Guerra Ya aquí Ya Por fin 100% Vale Pues no solamente esto Me vas a dar dinero Ya está No puedo enviar nada más Bueno pues Guerra Victoria insignificante La verdad O sea Ahora ya Esto es nuestro Vamos a construir Un core aquí Pero ahora ya tenemos La flota Que podemos enviar Y enviar refuerzos Aquí que están haciendo El problema es que no puedo Transportarlos todos De una tacada Podría Hola Porque no puedo A ver Me odio muerte ¿Puedo solicitar Un acceso militar? Voy a solicitar Un acceso militar Perfecto Voy a transportar Parte del ejército Y aquí ya veremos Cómo va Vale Se están Trasladando Las fuerzas Pues tengo que pelear En Anjou Porque es donde Tienen el penalizador ¿Qué? Aquí no se retira Nadie ¿No? Por lo que veo Francia Tiene su entusiasmo De guerra Es alto Aquí Países Bajos También es alto Aunque Joder Ahora tienen que salir ¿En serio? Bueno Vamos a acabar con ellas Vamos a seleccionar esto Y vamos a bloquear Bueno Vamos a bloquear por aquí Por portuguesa De cal Ya enviaré La flota Cuando sea el momento Que vienen Que vienen Jeje Que vienen Que vienen Jeje Me cago en la leche Jeje Fuá tío Imbécil No, no Para, para No voy a perder Estos refuerzos En serio Os estáis perdiendo La guerra ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis atacando? Ya bueno Era de esperar ¿No? A ver Vamos a tocar Las noices Por aquí Buah No voy a poder Aquí también Fuá Y es que encima Tienen 30k más Me voy a quedar Sin ejército Por Dios Tienen una moral Superior En combate Somos iguales No tienen caballería Por cierto Madre mía Madre mía Estos son transportes No sé Los voy a mandar Aquí Otra vez El ejército Destruido Y me lo ha exterminado Doy por hecho No No Pero me lo va a perseguir Así que No sé Ni me he fijado En cuántas tropas He perdido Mira Portugal Asidiándome Tío Yo flipo No con Portugal Es que no No puedo No 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 Aquí hemos ganado Vamos a reforzar Los contingentes Pero vamos Voy a enviar Más refuerzos Pero es que Si no puedo Concentrar Suficientes tropas No podemos ganar En un combate Así Pensado Esto lo podéis eliminar Ya de una vez O qué Uff Sabéis que Vamos a dejarlo ya Que llevamos 35 minutos De tensión Madre mía Pedazo Guerra Bueno Ya nos la esperábamos Pero tío Aquí Aquí Nuestros colones La están cagando ¿Dónde está el ejército Terranova? ¿Por qué está aquí Terranova? ¿Por qué se dirige Hacia California Cuando el objetivo principal Es debilitar Primero a Holanda? En fin Espero que os haya gustado Y a ver Le podéis dejar un like Que siempre ayuda Suscribiros al canal Para seguir viendo Más Europa Universal Es con Inglaterra Una guerra dura Una guerra difícil Yo no sé cuántas tropas Está perdiendo Francia Pero supongo Que son menos que nosotros Porque Vaya paliza Nos está dando Aún así En flota Somos los señores del mar Ha quedado demostrado Frente a Holanda Frente a Francia Y no nos hemos No nos hemos enfrentado A la maría castellana Pero supongo que también El resultado sería Bueno Porque La aragonesa Le está dando problemas También Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!